Señoras que tal, muy buenas tardes a todos ustedes, bueno dependiendo como estén, Leo Díaz, Renacimiento, que creen, tengo aquí un compañero nuestro que prácticamente a mi va a tener algunas intervenciones aquí con nosotros, el señor Antonio Sánchez Villasen, que tal, muy buenas tardes, como estas, saludo de sana distancia ya, y eso, a mi no me gusta hacer eso, pero bueno, porque, platícame, este, pues mira, realmente nosotros no creíamos en el coronavirus, por eso es que ahora hago saludo de sana distancia. ¿Por qué no creías, platícame? Porque mira, desde años atrás, este, nos han venido engañando los gobiernos anteriores, aclaro, los anteriores, diciéndonos tantas cosas como que el chupacabras, como que se murió Jenny Rivera y no es cierto, como que se murió Juan Gabriel y no es cierto, entonces nos han engañado con tanto tipo de situaciones para que los gobiernos anteriores hicieran sus fechorías con otros gobiernos, depende a quién le conviniera, es por eso que no creía en el coronavirus. Más en cambio, si tú me preguntas ahora, ¿qué pienso yo del virus coronavirus? Yo pienso que es el virus del poder, lo puedo decir abiertamente, es el virus del poder. Bien, ¿a qué te vas? Pues mira, desde tiempos atrás, estaremos hablando desde nuestros ancestros, todo se trata de ambición y poder. Sí, pero vamos a ver que son, al final de cuentas, el poder más grande, el de arriba. Claro, es otra cosa diferente, ¿no? Pero si hablamos de ambición y poder en el mundo con los seres humanos, existe desde tiempos atrás, como te decía, podemos hablar de los turcos, de los bárbaros, podemos hablar del imperio de Troya, de Marco Antonio y Cleopatra, todos esos que se andaban conquistando unos a otros, era como un solo fin, ambición y poder. En este momento, este virus, que también le podríamos poner un sobrenombre para mí, que sería coronavirus COVID-19, el virus del poder, o la bomba perfecta. ¿Cuál te agrada? El virus del poder, aunque también es una bomba, porque si lo vemos, acaba de comenzar la Tercera Guerra Mundial y mucha gente no se ha dado cuenta. Algunos sí lo saben, he escuchado de algunas personas que ya han hablado que esto es una Tercera Guerra Mundial. ¿A qué me refiero? ¿Al virus, coronavirus COVID-19? ¿El virus del poder o la bomba perfecta? Esta bomba que ya fue soltada por un país del norte, prácticamente Estados Unidos, ¿con qué fin? Con el fin de podernos controlar, ¿sí? Con el fin de echar abajo todas las economías del mundo, para seguirnos manteniendo con la mano en el cuello o con el pie sobre la cabeza, y seguirnos dominando. ¿Pero qué te crees que ya muchos no nos dejamos? Estados Unidos le asaltó esa bomba porque se siente humillado. De hecho, vamos a ser honestos, él lamentablemente ya perdió su poder adquisitivo. Es precisamente por eso, ¿qué te digo? Que se siente humillado. El coronavirus es algo así, ¿no? Más o menos una bolita con muchas coronas, con muchos piquitos que son una corona, ¿no? Que es lo que asemeja. A cada piquito de todos estos le podemos poner nombre. Yo, por ejemplo, yo le pondría, a una punta de la coronita le pondría, el virus del poder. ¿Por qué? Porque quiere tener poder económico, quiere tener poder político, quiere tener poder humillarnos y quiere tener poder controlarnos. Precisamente por eso yo le pondría el virus del poder. Bueno, voy a remontar unos años atrás. Me brinca esta idea y te voy a decir por qué. Si sabías tú de, este, por lo de lo que me estás platicando, me voy a pasar lo que tú me estás diciendo. Para que luego no digan que me lo saco de la manga. ¿Te das cuenta de algo que lamentablemente la gente a veces no quiere darse cuenta de esto? Pues es una gran verdad. ¿Cómo te lo voy a plasmar? No vamos lejos con Hitler. Oh, sí. Tienes toda la razón. Este, en años anteriores, un mes antes del 28 de julio de 1914, mataron a un zar astro húngaro. ¿Sí? Y precisamente el mero 28 de julio de 1914 comienza la primera guerra mundial. Oh, qué, mira. Ahí, este, ahí estuvo Hitler. En esas guerras estaban prohibidos las guerras químicas o las guerras biológicas. Pero ellos, ¿les valió? Ellos, aún así, Alemania fue el primero que inventó. Por eso te lo estoy diciendo de esa manera, porque así fue basada las... Exactamente. Entonces, qué bueno que recordaste años anteriores. Alemania fue la primera, el primer país que inventó su arma biológica. Se supone que era un ataque bélico con armas, con cañones, con todo eso. Y a Alemania se le ocurre inventar este gas químico. Exactamente. Pero Estados Unidos no se deja porque no quiere ser humillado. Y también inventa su gas. De hecho, Hitler se quedó ciego. Se le empezaron a hacer llagas con el gas mostaza, que precisamente fue el que se ocupó en la primera guerra mundial, aunque estaba prohibido. Y mira, ¿lo recuerdas? Y a tantos años después de esa guerra mundial que terminó el 11 de noviembre de 1918, empezamos otra vez con una guerra biológica que no debería de ser. Es más, te lo podría también platicar de esta manera. ¿Qué pasó en Chernobyl? Chernobyl, pero estar haciendo los experimentos radioactivos, se les fue de las manos y ¿qué pasó? Sí, así es. Se acabaron con todo el territorio. Me afectó a todo el mundo. Para ser sincero, se afectó a todo el mundo. Sí, podemos... Te decía hace rato de Trump que estaba... Se siente humillado. Está humillado, yo te puedo decir, por lo menos por tres... A ver, pláticame. Por tres países está humillado. Primero, quería ponernos seguros a nosotros. ¿Qué dijo nuestro nuevo presidente? No, ¿sabes qué, que no? Te vas con tu muro, claro. Con tu muro, pero lo vas a pagar tú, no lo vamos a pagar nosotros. Porque de hecho el hombre estaba necio que... Pero como el señor está acostumbrado a que todo lo que él dice se tiene que hacer... Bueno, es una primera... Pero no es hora antes. Exactamente es hora antes, ¿eh? Es una primera humillación. Otra humillación más. Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? El presidente Trump apoya a Guaidó... A Guaidó. Para poner a un presidente a su modo. A su modo, exactamente. Para poderlo mover como un títere. Como dice nuestro presidente, lo que hacían antes con nuestros coronadores. Es lo que quería decir. No vamos lejos. ¿Qué nos pasó? Eso que se había pasado. Sí, efectivamente. Efectivamente. Ya desde... Pero lo bueno es que nuestro presidente es diferente a todos. Él es muy inteligente y sabe hacer muy bien las cosas. Aunque muchos, digo, lo están jalando. Luego te platicaré lo de la cubeta de los cangrejos mexicanos. Aunque lo están jalando para que no llegue. Poniendo otro ejemplo. China. ¿Qué pasa con China? Estados Unidos empieza una guerra comercial con China. Le quiere poner avanceles. Exacto. Ok, impuestos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué le dijo China? Ok, ponme tus avanceles. Pero, ¿qué crees? Que ahí te van los míos de regreso. Con esas serían tres humillaciones. Tres humillaciones. Hacia el presidente de los Estados Unidos. Y entonces, como no quiere ser humillado, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Pues ahí les va esta bomba. Que es lo mismo que pasó con la bomba atómica. ¿Por qué lanzó a Estados Unidos la bomba atómica? En las ciudades de Nagashima, Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque el señor también ya se había sentido humillado porque fue a atacarlo Japón a Hawái. Ajá, así es. Entonces, si lo va a atacar a Hawái y se siente humillado, le suelta la bomba atómica. Entonces, dice, bueno, te voy a decir algo. Japón también le estaba humillado. Por eso lo fue a atacar, dice el presidente Roosevelt. Señores, hoy 7 de diciembre de 1941, hemos sido atacados cobardemente por el imperio japonés. Bueno, hoy quiero retomar las palabras del presidente Roosevelt. Señores, hace dos meses hemos sido cobardemente atacados por una nación que se siente superior a nosotros, que es Estados Unidos. Y no lo vamos a permitir. Todo esto viene de historia, viene de tiempo atrás. Japón, ¿por qué atacó a Pearl Harbor? Sin avisarle hasta el mero momento que iniciaron la guerra. Sí, sí, sí. Por eso empecé a reír. Porque es, a ver, va a ser iniciar una guerra y no sabe ni cómo. Sí, mira, el 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles. De Versalles, exacto. ¿En Francia? Sí. En el Salón de los Espejos, para ser más exactos. Dentro del Salón de los Espejos se reúnen los aliados y, este, pues, no estaba Hitler porque era soldado, ¿no? Era soldado. Pero, bueno, ya Alemania reconoce que se rindió. Es un tratado de rendición y de paz. Es lo mismo, ¿no? Terminación de la guerra, rendición y paz. Firman todos los aliados, firman los alemanes. Señores alemanes, muchas gracias. Se quedan los aliados. Entonces, dentro de los aliados estaba Japón. Y empieza Estados Unidos, ok, ¿sabes qué? Te toca esto a ti por lo que hicimos por la guerra. A ti te toca esto. Hizo la repartición. ¿Pero qué crees? Japón. Híjole, Japón. Disculpa, me canijo, no alcanzaste nada. Gracias, suerte para la próxima. No dejes de participar. Se va a Japón humillado. ¿Por qué entonces regresa a atacar Perjabo? Porque está humillado. Todo esto se trata de ambición y poder. Te decía desde el tiempo de antes, ¿por qué vino Hernán Cortés? Supuestamente. Abriendo los espejos. Perdón. Digo, la ambición y el poder te hace hacer muchas cosas. Vino a conquistarlos por llevarse nuestro oro. ¿Sí? Ay. Entonces, todo eso de lo que estamos platicando es ambición y poder. Te podría decir de cuántas mil cosas que se han llevado de aquí, de nuestros minerales, en las mineras de aquí de Pachuca y Hidalgo. Pero bueno, ya esto es otro cantar, pero también fue un descarado saqueo. Pues sí, así es. Mira, entonces, te comentaba hace rato, ¿no? ¿Por qué no creía en el coronavirus? Porque nos habían estado engañando muchos años atrás todos los presidentes que estaban vendidos, ¿no? Y todavía tengo un detalle más. Por eso precisamente no creía en el coronavirus. El 28 de junio de 1919 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania va a atacar a Polonia. Es un decir atacar, entre comillas, porque nada más, más bien va, le pone sus tropas alrededor de Polonia y entra y le dice, a ver, Polonia, te vengo a conquistar. ¿Cómo prefieres? ¿Me cedes el país o te empiezo a atacar? Ahí ya están mis fuerzas. La guerra psicológica. La guerra psicológica, claro. Sí. Precisamente por eso yo no creía en el coronavirus. Yo dije. Es lo mismo que nos están haciendo ahorita. Sí, yo dije ahorita. Yo cuando empezó no creía porque dije, esto es una guerra psicológica, ¿no? Donde otra vez nos quieren tener sometidos, pero desgraciadamente, sí nos lanzó las bombas a Estados Unidos. Yo acabo de perder un familiar hace dos días por el coronavirus. Se trata de la guerra, ni modo. ¿Cómo nos defendemos ahora? ¿Cómo son nuestros soldados ahora? Nuestros soldados ahora visten de blanco y con un cubrebocas. Esos son los que nos están defendiendo ahorita. Nuestros, digamoslo así, heridos, si fuera una guerra bélica. Nuestros heridos, ¿con qué nos estamos defendiendo? Con un tanto de oxígeno. Es una guerra unilateral, una guerra biológica que lanzó a Estados Unidos, en donde nos agarró de las manos y lo podemos decir abiertamente, utilizó las tres agravantes, ¿sí? Premeditación, alevosía y ventaja. Así es, de por eso te digo que todo esto se trata de ambición y poder. ¿Cómo ves? Es que me brinco una idea. Imagínate tú que se lleguen a hacer alianzas China y México. Pues, tal vez yo no lo vea muy lejos, ¿eh? Tal vez yo no lo vea muy lejos. Pudiera ser, que pudiera ser así. Si es así, bueno, y si abiertamente se puede hacer una guerra en donde nos den la oportunidad de defendernos y no nos ataquen cobardemente como lo hicieron ahora, pues otra cosa sería. También nos podemos ir más al pasado todavía. No sé si sepas algo de la guerra de los pasteles. Algo, algo, ¿ahí sí para qué? Para no mentirle tampoco al auditorio. ¿Traes algo? En Tacubaya, aquí en México, en Tacubaya. El 16 de abril de 1938, ahí en la colonia de Tacubaya, había una pastelería francesa. Así es. Entonces, llegan y asaltan la pastelería. Los, los, como son franceses, los de la pastelería van y se quejan con su gobierno y el gobierno francés viene. ¿Sabes qué? Vengo a pedirte una indemnización de 600 mil pesos en ese entonces. En ese entonces. Porque robaron la pastelería de mi gente. No, pues en lo que son peras, son las manzanas, empieza la guerra. La guerra de los pasteles es porque asaltaron los pasteles, no porque se aventaran pastelazos. Por eso te dejé hablar, porque mucha gente piensa, tiene esa idea que fue a pastarazos, no. No, fue por un, exactamente por un pago. De ahí Francia se agarró para obtener este, privilegios económicos. Es lo que venía buscando nada más. Y los ganó. Exactamente, aportadamente se los llevó. Por eso te digo que todo esto se trata de ambición y poder. ¿A quién le conviene más esta guerra biológica que nos están mandando si no a Estados Unidos? Pues no te creas. Ya están contados para su declive. Sí, pero bueno, digo, cada quien sobre su propia opinión. Pero yo opino, por ejemplo, este, el Banco Mundial. ¿En dónde está? En Washington. ¿La ONU? ¿Dónde está? En Nueva York. ¿Quién los maneja? Estados Unidos. Estados Unidos. Si yo lanzo una bomba a todos los países para que su economía sea quebrantada, ¿qué hago? Los tengo agarrados del pescuezo. ¿Sabes qué? Ahora pídeme prestado, pídeme prestado, pídeme prestado. ¿Y qué hago? ¿Sabes qué? Te tengo del pescuezo. O haces lo que yo te digo porque me debes tanto. Yo pongo un ejemplo tonto si quieren. ¿Sabes qué? Te tengo del pescuezo o te presté para salvar tu país en el tiempo de coronavirus. Pero como tengo del pescuezo, voy a poner un ejemplo tonto. Ahora, véndeme tu petróleo. Pero tu petróleo vale 10. Yo te lo voy a pagar a peso porque me debes el favor. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Qué pena. Así es. Qué pena porque con México ya no puedo hacer de esa manera, señores. Por eso, de cierta manera, por eso lo estaban exigiendo al presidente. Entonces, para mí pide dinero. No. Ya no quiero seguir siendo sometido, ni un año más, por el gobierno estadounidense. Prefiere pedirle a los otros países, en ellos China. Dice, a final de cuentas, ellos ya van a ser la tercera potencia. Mejor prefiero con ellos, porque ellos son más neutros y son más derechos. ¿Algo más? Pues sí, mira, aparte digo que este virus fue el que detonó la tercera guerra mundial. Señores, los que lo quieran ver así, estamos dentro de la tercera guerra mundial. Y por la admisión y el poder se hacen muchas cosas. Recuerdo también a Hitler cuando quería llegar al poder. Después de que se sintió humillado porque perdió, Alemania aceptó la derrota. Él se quedó muy enojado porque Alemania aceptó la derrota. No es que realmente lo hubieran derrotado, sino aceptó rendirse. Y Hitler, como soldado de esa época, quedó humillado. Humillado. Hizo lo imposible por llegar al poder y lo logró. ¿Cómo? Con la admisión y poder. Con la admisión y poder. Hubo una noche que se llama la noche de las cien dagas. Muchos ya lo saben, otros no. Yo más o menos les puedo decir qué fue lo que pasó. En la noche de las cien dagas, Hitler manda a matar a cien de sus seguidores íntimos, pero que no confiaba en ellos. Y precisamente como sentía que eran una piedrita para no dejarlos llegar, que dijo mejor, los mando a matar en una noche a todos, a cien. Ambición y poder te hace hacer muchas cosas. Ahí están señores. Cámonos a ver. Voy a seguir un pequeño break aquí en el canal. También parece modo de mentira. Es para despertar conciencias. ¿Estás de acuerdo? Ok, si quieren lo terminamos de una vez, mira. Aquí en México vamos a meter lo que se llama, para ver cómo es nuestra vida con nuestros políticos, la cubeta de los cangrejos mexicanos. Tal vez ya hayas escuchado esa historia. Algo. Algo. Ok. Yo más o menos les puedo decir, no exactamente, pero más o menos qué se trata la cubeta de los cangrejos mexicanos, basado, viéndolo como si fuera la política. Un pescador pesca cangrejos en todo el mundo, los mete en cubetas, va al mercado y los expone con una tapa de cristal, tapa todas las cubetas, menos la cubeta mexicana. Se acerca alguien y le pregunta, oiga señor, estoy observando que usted vende cangrejos, pero esta cubeta la tiene destapada. Ah, ok, mira, te explico. Todos estos cangrejos que tú ves con una cubierta de cristal, los tengo tapados, porque entre ellos mismos se ayudan para salir. Si te das cuenta, hay como escalerita, y unos están empujando a los otros. ¿Qué pasa con esto? El primero que llegue va a sacar a los demás. Sin embargo, esta cubeta son cangrejos mexicanos. Pues sí señor, pero ¿por qué la tiene destapada? Pues se me está diciendo, sí, ellos que son de otros países, los cangrejos mexicanos no. Es como nuestros diputados de aquí de México. Los cangrejos mexicanos no los tapo, porque ellos, cuando uno empieza a subir, el otro lo jala para que no llegue. Y si otro empieza a subir, el otro lo jala para que no llegue. Y desafortunadamente es a como estamos viviendo en este país desde hace años. ¡Qué lástima! Bueno, ni modo. Pero así es esto. Es una comparación de cómo nuestros dirigentes, gobernadores, diputados, no todos, claro, los conservadores, esto y puedo decir que los conservadores, son los que jalan para que no llegues. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita con el presidente? Están jalando las patas para que no siga adelante, pero mi presidente resiste y resiste. Los respetos para este señor. Pero bueno, espero, de verdad, poder hacerte después algo contigo. Ojalá, si se puede, si estamos con las palabras o el sentir de lo que no está bien, con todo gusto, vale. Señores, señores, yo quiero decirles por último, ahora que termine la pandemia, espero que sigamos como en estos 30 o 45 días que vivimos. No empecemos con marchas, no empecemos con manifestaciones, busquen los lados legales para solucionar sus problemas. No afecten a la gente, por favor, se los pido, de todo corazón, Antonio Sánchez. Leo Díaz, los restimientos ya saben, suscríbanse, nos vemos, cuídense. ¿Cuídense? ¿Cuídense?